Ahora es desde BIMI Ah, ok, ok Un saludo que quiere usted mandar, popa Un saludo para el conejo Saca los pasitos prohibidos, dice ¿Cuál es el conejo? Enfoca bien a la gente para dar saludos Ya le enfocamos Es lo mismo, ¿verdad? Solicita la presencia de Kiwi y Seyer Solicita la presencia de Kiwi y Seyer Que solicitan la presencia de Kiwi y Seyer Por allí está, por allí está Kiwi y Seyer Que está dando autógrafos, autógrafos a toda la flota por allá Desde allá este El que le cuente está en la manzana Ok, yo ahora sí, vamos a ir a la cara de las sillas, tres niñas El que sepa cuál es la cara de Kiwi No hombre, es que así con el pañuelo en la cuella ya se parece más a Majin Buu Sí, te digo que así con el pañuelo ya se parece más a Majin Buu Premio sorpresa El pechero, el pechero Sí, güey O niños Ok, falta uno Marco Qué quieren, un niño o niña Un niño, pásale para allá Pásale para allá, concursada, quieren un niño No Ya pasé de nada Ah, ya, ya, ya Muy bien, muy bien Saludos para el Cholo, dile Ah, saludos para el Cholo, Iván ¿Cuál Cholo? Ah, Cholo Cholo, Veracruz, el bello Estamos aquí en la rodura Mariscos, Cholo, Veracruz, el bello Estamos aquí en la rodura ¿Y qué pusieron? Todas las sillas juntas para que se siente el huicho La pura flota pesada El mero toro Se ve que no se comió tres hoy Bueno, Micho, no traes algo más romántico Como la bichota O otro tipo de rola Sí, claro, ahí va Ahí va, ahí va Sí, ponla, ponla a la bichota A petición de todo el público Vamos a poner la bichota por ahí ¿Vivieron la bichota aquí? Ahí va, ahí va ¡Ando así es, Caldo! Sí, güey, un puro bellaqueo Miren, miren, el DJ DJ Cholo para todos sus eventos Para toda clase de eventos DJ Cholo acá presente Siete años lo respaldan Tiene que sobrarlo así A ver, ya se saben las reglas Estas son las reglas El primero que se caiga Gana Y quitarle la silla El que se vaya a sentar Vamos a caminar El que no baile es porque le pega a la vieja Saludos para mi tía Elena Ah, por allá va tía Elena Por allá va tía Elena Aliste los pasitos prohibidos, chavito Sí, la cumbia del oso polar, güey, eso nunca pasa de moda Sí, güey, para que se avienten el paso del chavito Saludos para el inflamado Para el inflamado Ah, saludo ¿Cuál es el inflamado? Ahí va, uno, dos, tres Todos aplaudiendo Saludos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, una plaza para Samara La que no se sentara A ver, ¿quién tiene que bailar? Ya, si la otra no baila No quiero bailar No, entonces no No, 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 no No, no, no A ver, van a seguir a alguien ¿Quién quiere ser voluntario de los bailes? Charrea, no te bailes Te vas a ganar mi ratofeo Hazle cuenta que es la víbora de la mar Pero con sillas, güey Te vas a pacharrear Ahora, ahora, pero baila Ahora, Adrián Tiene que copiar los pasos, Adrián Es tu momento de brillar en la televisión, Adrián Una Me viene vestido con un vestido de texto Así, güey Cuidado con el Pecheras Ahí tenemos al Imortal Rafael Pechera ¡Eso, Charrea! Eso, eso, eso ¡Eso, Charrea! ¡Eso, Charrea! ¡Eso, Charrea! ¡Dale, camina hacia allá! Ahí va, ahí va, ahí está, Choló, ahí está. Choló, ahí está. Queremos que esto sea justo. ¿Ya? Ahí está. ¡Celo, Charri! Eso es todo, mi Charri. No chinguen, le habían aposado tres gallinas a Charrián, cabrón. No chinguen, le habían aposado tres gallinas a Charrián, cabrón, 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 cabrón. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Suscríbete! 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 Niños, pero no están bailando. Para su palanqueta. Sí, para su entierro. Ahora sí, ya para la final de la bichota, ¿no? Para la final de la bichota, güey. Bailando. Y ya no, él quiere bailar. Ahí está, ahí está. No, él quiere bailar. Sí. No, él quiere bailar. 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 ¡Gracias!